Muy buenas tardes, regidores, bienvenidos a esta sesión extraordinaria de juntamiento a celebrarse el día de hoy, 4 de marzo del 2022, y pido a nuestro secretario general su intervención para que pase lista de asistencia y para tal efecto pido la palabra al licenciado Vicente Tito Ramírez. Gracias señora presidenta, buenas tardes señores regidores. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 47, fracción 3 de la ley del gobierno y la administración pública del estado de Jalisco, por este conducto se les convocó a sesión pública extraordinaria de ayuntamiento número 10 para celebrarse el día de hoy, viernes 4 de marzo del año 2022 en sala de ayuntamiento ubicada en planta alta del palacio municipal, al término de la sesión pública ordinaria de ayuntamiento número 6, misma que se desarrollará bajo el siguiente orden del día. Como primer punto voy a nombrar lista. Presidenta municipal Claudia Gil Montes. Presente. Regidor Ricardo Fabián Ortiz. Presente. Síndica municipal Angélica Guadalupe Ortiz Campos. Presente. Regidora Nayeli Gizet Ramírez Macías. Presente. Regidor Antonio Martínez Guzmán. Presente. Regidora Neiva Teresita Magaña Cárdenas. Presente. Regidor Juan José Sánchez García. Presente. Regidor Abraham Demetrio Medrano Guzmán. Presente. Regidor Pabel Evangelista Campos. Presente. César Alberto Isabel Guerrero. Regidora Juana Daniela Osegueda Zúñiga. Presente. Bien, informa usted, presidenta municipal, que existe cúrbano legal para desahogar esta sesión extraordinaria número 10, para lo cual fue convocada en virtud de que existe la mayoría de los regidores. Existiendo cúrbano legal, se declara abierta esta sesión extraordinaria de este ayuntamiento número 10, correspondiente al día de hoy, 4 de marzo del 2022, y valen los acuerdos que en ella se tomen, se propone para regirla el siguiente proyecto de orden del día, instruyendo al secretario general, para que proceda a la abierta dictadura. El orden del día, señores regidores, bueno, antes de, por ahí este, recibió una llamada el compañero regidor Abraham Demetrio Medrano, del regidor César Isabel, para que se le justificara su asistencia a esta, o su inasistencia a esta sesión. Primero a la ordinaria, que recibimos la llamada, ya cuando íbamos como en el punto número 13, y ahorita lo tomo para que, si tienen a bien, aprobarlo, su inasistencia, en virtud de haber tenido un asunto personal de última hora que atender, recibió la llamada del compañero regidor, y me lo notifica. Entonces, si están de acuerdo, por favor, expresenlo levantando su mano. Muchas gracias. Aprobado por unanimidad. Ahora sí, el orden del día es el siguiente, como punto número uno, listo de asistencia, verificación del foro. Dos, lectura y aprobación del orden del día. Tres, iniciativa de acuerdo con carácter de dictamen, que propone solicitar a la Comisión Nacional de Agua, con agua, la condonación de tres créditos por el monto total de diecisiete millones ciento ochenta y ocho mil setecientos seis pesos, a cargo del municipio de Trujpan, Jalisco, por ser comunidad indígena, y motiva la presidenta municipal, Claudia Gil Montes, así como el punto número cuatro, clausura de la sesión. Si tienen a bien, aprobarlo desde el día, expresenlo levantando su mano. Muchas gracias. Aprobado por unanimidad, pasaremos al punto número tres, toda vez que el uno y el dos ya fueron desahogados. Adelante, señora presidenta. Gracias. Honorable Ayuntamiento Constitucional de Trujpan, Jalisco, presente. La que suscribe y motiva, Claudia Gil Montes, presidenta municipal de este ayuntamiento constitucional de Trujpan. Tengo a bien presentar la siguiente iniciativa de acuerdo con carácter de dictamen que propone solicitar a la Comisión Nacional del Agua, con agua, la condonación de tres créditos por el monto total de diecisiete millones ciento ochenta y ocho mil setecientos seis punto ocho centavos moneda nacional, a cargo del municipio de Trujpan, Jalisco, por ser comunidad indígena, para lo cual formulo lo siguiente, exposición de motivos. Omito leer el punto número uno y dos y solicito se transcriba tal cual en el acta. Número tres, que el artículo dos de la propia Constitución reconoce los derechos de los pueblos indígenas a la libre determinación y autonomía, así como su organización social, económica, política y cultural, sus sistemas normativos, su patrimonio cultural y lenguas, sus tierras, territorios y recursos naturales, entre otros derechos fundamentales, así como la obligación de las autoridades de establecer las instituciones y determinar las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, así como de abatir las carencias y rezagos que lo afectan. Número cuatro, dentro de la demarcación territorial del municipio de Tuxpan existe la cabecera municipal que es Tuxpan, tres delegaciones y veintiséis agencias municipales. Asimismo, nuestro municipio está conformado por siete comunidades indígenas náhuatl, de conformidad al patrón de comunidades y localidades indígenas del estado de Jalisco, publicado el sábado veintiocho de noviembre del dos mil quince, en el periódico oficial del estado de Jalisco, cuyos asentamientos están predominantemente en Tuxpan, Los Laureles, Rancho y Niño, Paso de San Juan, San Juan, San Miguel y Nuevo Poblado, de los que un porcentaje significativo de los habitantes se encuentra en grado de rezado social, de acuerdo a la población total e indicadores del arco geostadístico nacional, septiembre del dos mil diecinueve, INEGI y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Número cinco, ahora bien, la suscrita entre en el ejercicio de mis funciones públicas el primero de octubre del dos mil veintiuno y con fecha nueve del mes de diciembre del mismo año, se recibió el oficio CEAJDG-1039 diagonal veinte veintiuno, emitido por el ingeniero Carlos Vicente Aguirre Pazca, director general del cobre de participaciones municipales de la Comisión Estatal del Agua Jalisco, mediante el cual informó a este ayuntamiento de la deuda por la cantidad de dos millones ciento ochenta y dos mil trescientos treinta y nueve punto cincuenta y seis, respecto a la segunda etapa de descargas domiciliarias en la delegación La Higuera, en relación con el convenio de colaboración número CA-IHSAN-APA-015-2020. Inicialmente se dio contestación al mismo, contemplando eventualmente poder cubrir el adeudo bajo alguna modalidad de pago, sin embargo, no se cuenta en las arcas municipales el numerario suficiente para cubrir dicho pasivo, ni tampoco fue presupuestado para el ejercicio fiscal correspondiente. Número seis, actualmente diversas zonas de la cabecera municipal, así como de las comunidades indígenas, estamos viviendo escasez de agua, ya que el sistema de red que tenemos es antiguo, por ende deficiente y carente de infraestructura de distribución de agua, y además tenemos drenajes colapsados y fallas de alcantarillado, motivo por el cual la de la voz he estado tratando de gestionar recursos, y por ese motivo acudir a las oficinas de la Comisión Estatal del Agua, Jalisco, el pasado viernes dieciocho de febrero dos mil veintidós, para pedir apoyo y recursos para atender las necesidades apremiantes de nuestro municipio. Sin embargo, mi reunión y peticiones fueron infructosas, ya que los funcionarios que entregaron dos impresiones que contienen un detalle de los adeudos del municipio que presidió correspondiente a los años dos mil diecisiete dos mil veintiuno, identificados con el título cero ocho JAL once veintiséis diez diagonal dieciséis HMGR noventa y nueve aguas subterráneas, aguas nacionales, por el monto de cuatro millones ciento siete mil quinientos veintinueve punto once y por volumen presuntivo en miles según título que abastece la cabecera municipal que corresponde a descargas, el monto es de diez millones ochocientos noventa y ocho mil ochocientos trece punto trece. Realizando la adición de las cantidades escritas en este párrafo y el procedente. Aude vendamos diecisiete millones ciento ochenta y ocho mil setecientos seis punto ocho centavos. Moneda nacional. Número siete. Ante la situación que odia a la comunidad y la leyva que tenemos, la suscrita propongo a este honorable pleno de ayuntamiento se formula la siguiente pregunta. ¿Cómo puede el municipio de Tuxpan garantizar a los ciudadanos el derecho humano fundamental del acceso al agua y servicios? Como es de todos conocido, se ha tenido que distribuir el vital líquido mediante tipas pero no se alcanza a abastecer en dicha forma el servicio a los usuarios Además, hemos recibido múltiples protestas de personas así como en redes sociales por las carencias del agua, drenajes, colapsados, etc. La Ley sobre los Derechos y el Desarrollo de los Pueblos y las Comunidades Indígenas del Estado de Jalisco dispone su artículo 52 El Estado y los municipios instrumentarán de manera coordinada con las propias comunidades indígenas programas prioritarios encaminados al fortalecimiento e incremento de la cobertura de los servicios sociales básicos de agua potable, drenaje, electrificación, vivienda y demás servicios que promueven el desarrollo integral de las comunidades indígenas El artículo 4º, párrafo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos elevó a la categoría de derecho fundamental el acceso al agua y obligó al Estado a garantizarlo A partir de su reforma publicada en el Día Oficial de la Federación el 8 de febrero de 2012 Máxime G. Alto, al Tribunal del País, ya puso de manifiesto que el concepto de actualidad sufrió una adaptación funcional que corresponde con una visión más amplia del derecho internacional de los derechos humanos y su vinculación con el nuevo contexto constitucional De acuerdo con la observación funeral número 15 emitida por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, el derecho de acceso al agua impone tres tipos de obligaciones en los Estados consistentes A. Obtenerse de obstaculizar directa o indirectamente su goce, obligación de respetar B. Impedir a terceros toda injerencia en su disfrute, obligación de proteger C. Adoptar medidas legislativas, administrativas o presupuestarias judiciales de promoción y de otra índole adecuadas para hacerlo plenamente efectivo, es obligación de revisar Asimismo, cuando los agentes no estatales prestan los servicios de abastecimiento del recurso hídrico o están a su cargo, también están constreñidos a dichos deberes, los cuales dimanan de las leyes nacionales sobre el acceso al agua y a su uso Número 8. No obstante la bella existencia de las normas de la materia, nosotros no hemos podido solucionar la situación por la carencia de recursos económicos Por citar un ejemplo tangible, el decreto número 2871 diagonal 6321 emitido por el Congreso del Estado de Jalisco de fecha 18 de diciembre de 2021, que aprobó la ley de ingresos del municipio de Tuxpan, Jalisco para el ejercicio fiscal 2022, mismo que adopta e implementa el clasificador por rubros de ingreso CRI, aprobado por el Consejo Nacional de Armonización El objetivo contable que es la CONAC y el CRI 4.2.6 Agua y Alcantarillado corresponde al municipio recaudar la cantidad de 12 millones 378 mil 464.58 por concepto de pago del derecho de agua y alcantarillado, cantidad que desconocemos si alcanzaremos la meta. Número 9. Ante lo anterior, propongo como alternativa solicitar la condomación de los créditos fiscales directamente a la Comisión Nacional del Agua, con el propósito que nos liberen de las deudas y estar en condiciones de pedir a la Comisión Estatal del Agua de nuestra entidad el apoyo urgente para satisfacer los servicios a las comunidades indígenas y el resto de la población de este municipio. Estoy segura que de forma unánime han de coincidir en que las disposiciones que he citado no son simple literatura, sino que llevan insertos sus derechos y el clamor de nuestra gente, porque esta petición debe ser escuchada y atendida a la brevedad. En mérito de lo anteriormente fundado y expuesto, en mi calidad de Presidenta Municipal, con las facultades que me confiere el número 88, fracción 1 del Reglamento General de Gobierno del Municipio de Tuxpan, Jalisco, eleva para su consideración a este pleno la siguiente iniciativa con carácter de dictamen. Para su aprobación, los siguientes puntos de acuerdo. Primero, el pleno del Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco, aprueba y autoriza solicitar a la Comisión Nacional del Agua la condomación de tres créditos por el monto total de 17.188.706.8. Moneda Nacional, a cargo del municipio de Tuxpan, Jalisco, por ser comunidad indígena y por no contar con los recursos económicos suficientes para cubrir dicha deuda. Segundo, en consecuencia del acuerdo que antecede, el pleno del Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco, faculta a la licenciada de Administración de Empresas, Claudia Gil Montes, Presidenta Municipal, licenciada en Contador Público, Angélica Guadalupe Ortiz Campos, y al licenciado Vicente Pinto Ramírez, Secretario General del Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco. Así como el maestro Teófilo de la Cruz Morán, encargado de la Hacienda Municipal, a suscribir la documentación inherente al cumplimiento del presente acuerdo, siguiendo los limimientos que la Comisión Nacional del Agua, que se pudiera requerir para el debido procedimiento de la condonación de los créditos. Tercero, notifíquese al Ejecutivo de la entidad, al Congreso del Estado de Jalisco y a la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, para los efectos legales a los que haya lugar. Hola, atentamente, Tuxpan, Jalisco, Pueblo de la Fiesta Eterna, 3 de marzo del 2022, y lo último a su seguidora, Claudia Gil Montes. Muchas gracias, señora Presidenta. Se pone a su consideración, si alguien quiere expresar algo respecto a esta iniciativa. Bien, si no hay, adelante, regidor Ricardo Morial. Para complementar esta iniciativa, yo considero que es necesario comentar, ya todos sabemos la problemática que tenemos del agua aquí en el municipio, y a esto se suma más ese adeudo que se tiene, y que realmente, como otros casos y otras situaciones, pues a esta administración nos toca resolver y atender cosas que dejaron de hacer las organizaciones pasadas. Sin embargo, tenemos la responsabilidad, y estamos abiertos al ayuntamiento, en el sentido de dar respuesta a esta problemática que estamos viviendo. Bueno, como Presidenta de la Comisión de Agua Potable, Cartadillado y Descarga Residuales, estamos trabajando para poder acopiar una toda la información suficiente para poder presentar la iniciativa, en el sentido de ver la parte legislativa, la parte administrativa y la parte operativa, que son partes fundamentales para hacer de los usuarios personas conscientes en el uso eficiente del agua. Entendiendo que tenemos un problema, como ya se comenta, de una red colapsada de lenaque, los tiraderos que a diario estamos viendo, las tomas clandestinas, y el uso, la venta del agua para otros fines, que no son los domésticos. En ese sentido, pues, estamos trabajando y nos adherimos a esta iniciativa y la fortalecemos, porque cada vez el problema se agudiza más, y entendiendo que anteriormente esa ley universal, ese derecho universal al agua, que era de 250 litros de agua por persona por día, se ha reducido a 200. En el entendido que debemos ser más eficientes en ese uso y en el cuidado, porque de lo contrario, estamos ya sufriendo los efectos de ese desabasto, y que pueden ser más graves, aunado a la parte operativa y la parte del equipamiento, que también se suma a este costo, a este monto de dinero que se tiene en la deuda. Por lo tanto, simplemente hago ese comentario, puede trabajar de manera conjunta para poder resolver ese problema, porque, pues, no es justificación que nos lo heredaron, pero sí debe ser atención para dar la respuesta a este problema que ya lo estamos viviendo. Es cuanto. Gracias, señor regidor. Bien, señor regidor, si no hay más que manifestar, solicito su aprobación respecto a la iniciativa comentada por la ciudadana presidenta en los términos ya previstos. Y esté con la afirmativa y que veaselo levantando sus manos. Aprobado con unanimidad. Ahora, agotados los puntos para los cuales voy convocada esta sesión extraordinaria número 10, solicito a la presidenta haga clausura de la sesión y nos ponemos todos de acuerdo. No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 13 horas con 2 minutos, se da por claupe de esta sesión pública extraordinaria número 10, de este afirmamiento, el día de hoy, 4 de marzo del 2022. Muchas gracias por su asistencia y bendecido a la tarde para todos ustedes. Gracias. Nada más, regalarnos al auditorio.